Mi formación es familiar, mi padre era pintor, mi abuelo tenía una droguería, mi madre también llevó la droguería mucho tiempo, entonces me he criado entre estos materiales. León es una ciudad, yo soy de allí, es una ciudad muy pequeña, donde el futuro no era muy bueno, y entonces decidí irme fuera. Estuve en Bélgica, hice una escuela de pintura, pintura antigua, Van der Heelen se llama, luego he trabajado en Francia, y luego es cuando decidí ya, posteriormente, venir a Madrid. Precisamente yo vine a Madrid porque, a mi modo de ver, esto estaba bastante en pañales, en comparación con lo que yo había visto fuera. Ese fue el motivo de abrir este taller al público. Básicamente es como hacer pan, es como una cocina, en la cual se colorean masas de diferentes colores, que luego se funden entre sí, tratando de imitar a piedras, mármoles, jaspes. Posteriormente eso se pule, y vemos esos estucos que encontramos a nivel vernáculo y a nivel de palacio, o en una ciudad como Madrid, por ejemplo, está prácticamente inundada de esos estucos. Los materiales con los que yo trabajo son materiales básicos con los que se construyó el mundo. La cal, el yeso, y como colores utilizo las tierras naturales. Las tierras naturales, como la cal y todo esto, bien hecha, hecha artesanalmente, son cada día más difíciles de encontrar, por ejemplo, en el color es que los colores se fabrican sintéticamente, son de síntesis en este momento, en general de producción de grandes multinacionales, como Bayer, por poner un ejemplo, porque prácticamente es monopolio. Y entonces las tierras naturales dan una alternativa a esos colores modernos. Las tierras naturales es con lo que se coloreó el mundo hasta mediados del siglo XX. Cada día son más difíciles de encontrar tanto la cal como el yeso de verdad, como las tierras naturales, porque el proceso industrial no hace selección de los mismos. Las puedo encontrar en España, hay alguna minería abierta, Casariche, los colorados Casariche en Sevilla, los colorados en Málaga, las minas de Tierga en Aragón, prácticamente son, ya he dicho, todas las que existen. Actualmente estoy trabajando en el monasterio de las Comendadoras de Santiago, aquí en Madrid, edificio PIC en este caso, tienen prácticamente de todo, sede de la Orden de Santiago. En el que llevo ya más de 18 años haciendo trabajos puntualmente, he participado en Madrid en el Congreso de Diputados, he hecho la reproducción del cine Pompeya en la Gran Vía, he hecho muchísimas obras, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, digo, estoy citando los edificios como más conocidos, porque he hecho muchas fachadas también, fachadas de cal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!